¡Hola niñas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. La verdad yo estoy muy contenta de estar en otro video más con ustedes. Para las que no me conocen, yo soy Anaísa y para las que ya tienen tiempo aquí conmigo, muchas gracias por seguir apoyándome. Y pues bueno, hoy les voy a mostrar mi colección y cómo yo organizo mi maquillaje. En realidad yo no tengo mucho maquillaje. Vamos a comenzar con el video. Les voy a hacer unas tomas así con mi celular porque se me hizo más fácil acomodarme con mi celular. Y pues así que digan ¡Wow! La super colección. Pues la verdad es que no. Estoy empezando en este proceso de comprar maquillaje y pues tampoco me quiero alocar porque sabemos que el maquillaje caduca y pues de nada sirve tener mucho maquillaje si se nos va a echar a perder. Entonces vamos a comenzar con el video. Les mando muchos besos. ¡Bye! Bueno niñas, aquí es donde yo tengo mi maquillaje. Consta de dos secciones que es esta y esta. Y bueno, vamos a acercarnos. Aquí yo tengo estos productos que ya me quiero terminar. Este de Quejel Javive. Este color no me gustó en especial. Es el tono Sugar Pink. Que no me gustó nadita. No se los recomiendo. Acá atrás tengo mis sombras. Son más así como que las paletas de sombras que tengo. No son muchas. Aquí tengo mis labiales. Estos son de Limecrank, de MAC. Tengo algunos. Tengo de Jordana. Bastantísimos de Jordana, dijera yo. Tengo bastantes de Jordana. Tengo de Jordana, de Adara, de Bissou, de Saison. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Maybelline, Wet n' Wild, los nuevos de L.A. Girl. Que este color no se los recomiendo para nada. Es el Iconic. Que está muy muy feo este color. Y pues bueno. Pasando acá al ladito. Tengo los de Diamond Beauty. Que tengo bastantitos. Ahí sí ya se cayó. Tengo bastantes. A mí no me gustan mucho las paletas de sombras. Yo opto más por los pigmentos. Tengo bastante pigmento. Estos libritos de Bissou me encantan. Tengo muchos, muchos pigmentos. Y pues como verán no hay un orden. Lo tengo todo desordenado. Estas cositas que tengo aquí abajo sosteniendo a los labiales y a las sombras. Estas son cajas de Ferrero Rocher. Así que si ustedes les regalan unos Ferrero Rocher. Guarden estas cajitas. Que son como de plástico. Ya se me regó todo. Que son como de plástico. Y son muy 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 servibles para el maquillaje. Acá arriba tengo los de Quejel Javive. Y los de Organics. Tengo varios. Y pues bueno. Aquí yo guardo lentes. No guardo maquillaje. Y aquí guardo como que mi maquillaje. Así como que... Les voy a mostrar. Aquí yo guardo bases. Bases. Guardo los fijadores. Los primers. Todos los primers y todo eso. Bases, 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 primer. Y primer. Ahí es donde yo guardo. Pues así como que las bases y todo eso. Pasando a... Segundo stand. Aquí tengo los Pimate de City Color que me encantan. Tengo un buen de tonos. Son los que más me gustan. Y pasando a este tengo brochas. Las tengo así como que en un... De este de vidrio. Tengo brochas. Y en este... Así como que de plástico. Tengo los rubores. No sé mucho de comprar rubores. Pero así los tengo apilados. No tengo un orden. También les quería decir... Que son también muy útiles. Y se ven muy padres. Los dulceros que son así como que de vidrio. Se ven como que muy este... Muy bonitos. Y aquí puedes meter también maquillaje adentro. Y se ve como que elegante. Y pues bueno chicas. Este es... Mi espacio donde yo tengo el maquillaje. No lo tengo ordenado. No... No es mucho. Pero pues... Yo ya le dije que... A mi esposo que cuando me case. Quiero... Un espacio grande para mi maquillaje. Si no, no me caso. Las quiero mucho chicas. Pues... ¡Gracias. Un espacio grande para mi maquillaje. Gracias por ver el video.